hola dulcero bienvenido un día más al canal me alegra verte por aquí hoy te voy a enseñar a hacer un bizcocho básico un bizcocho ligero es un bizcocho esponjoso para utilizarlo en tartas y en postres que vaya bañado con almíbar en un vídeo anterior te enseñado a hacer el de chocolate y ahora vamos a ir con el básico el mayor de vuestros problemas con este bizcocho es que se hunda o se apelmace pero no te preocupes que después de la receta te voy a dar muchos consejos para que eso no pase vamos con la receta los ingredientes te los dejo anotados al final del vídeo y debajo del vídeo en la descripción estos son los ingredientes que vamos a necesitar huevos azúcar normal granulada harina con un 10% de proteína y yo le voy a añadir cremor tártaro luego después de la receta te explico la función que tiene para mí es importante añadirlo vamos a empezar poniendo los huevos y el cremor tártaro y vamos a batir a velocidad media mi máquina tiene 6 y yo la voy a poner al 4 a mitad de batido le vamos a añadir el azúcar yo te digo en qué momento hay que añadirlo vale nuestra mezcla tiene que llegar al punto letra y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con lo siguiente. El horno ya lo hemos encendido casi terminando el batido. Necesitamos que cuando terminemos ahora nuestra mezcla esté caliente para meterlo directamente. Bien, vamos a añadir la harina en dos veces. Y la vamos a integrar con movimientos envolventes. A mí me gusta hacerlo con la varilla, pero tú si quieres hacerlo con la espátula, pues también, como te sea más cómodo. A mí creo que se integra mejor con la varilla y con menos movimientos. Lo importante es no bajar el volumen de los huevos. ¡Gracias! 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 Perfecto. No se disuelve durante el horneado y se te va a quedar marcado en el bizcocho. ¡Gracias! 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 Y lo llevamos directamente al horno. Si te ha gustado la receta, déjame un like, me ayuda a saber qué tipo de vídeos os gustan. Si aún no eres un nuevo dulcero, te animo a suscribirte y a darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Y aquí lo tenemos. Vamos a ponerle papel de aluminio. Y lo vamos a dejar así, lo dejamos así 15-20 minutos. Ya nuestro molde no quema. Lo tenemos así. Y vamos a despegar el bizcocho de las paredes. Primero los filitos. Y ahora bajamos hasta abajo. Ponemos un papel vegetal. Damos la vuelta al molde. Y lo vamos a dejar así, tal cual, hasta que se termine de enfriar por completo. Nuestro bizcocho ya ha caído, mirad. Está perfecto. Pero lo vamos a dejar así. Luego te explico por qué. Sí, te parecerá extraño. Pero es la mejor forma de que tu bizcocho no pierda humedad. Si le quitas el molde, podrás apreciar que suelta vapor. Ese vapor es la humedad de nuestro bizcocho. Y lo queremos mantener húmedo. Lo máximo posible, porque este bizcocho es esponjoso, pero no jugoso. Así que, lo máximo posible, mantenerlo para que nos dé el mejor resultado posible. Y ahora podemos quitar el molde. Le quitamos el papel vegetal. Lo voy a cortar ahora, para que veas, aunque ya te lo hice en el bizcocho de chocolate de este tipo. Pero, mirad, mirad. Cómo suena, eh. Está súper jugoso. Así que te lo voy a cortar ahora, para que veas cómo queda la miga. Y ya estaría. Para cortar la tarta, puedes hacerlo con lira, que es muy cómodo. O, si no tuvieras, con el cuchillo. Yo siempre lo hago con el cuchillo. ¿Y cómo lo hacemos? Calculas más o menos las tres partes para que sean iguales. En este caso, será una como por aquí, y la otra por aquí. Y empezamos a, mejor con uno de sierra siempre, destrozas menos el bizcocho. Empezamos a, simplemente los bordes, manteniendo el cuchillo recto. Vamos cortando, fíjate que esponjoso está. Ha quedado espectacular. Manteniendo todo el tiempo el cuchillo recto, eh. No la punta para abajo, ni nada, que así nos queda bien. Hasta que lleguemos a donde hemos empezado. Vale, ahora, por esta parte, hacia ti, vamos a cortar hacia el otro lado. Bien, lo giramos, y lo hacemos igual por este lado. Y ahora, quitamos esta parte. Mira. Mira cómo suena. Madre mía, está súper jugosito. Bueno, es increíble. Y igual hacemos con la parte de abajo. Bien. Bien, hemos llegado al final. Y esta, también la tenemos. Ya tenemos las tres partes de nuestro bizcocho para preparar una tarta. Pues ya has visto qué miga, qué gran resultado nos ha dado este bizcocho de altura, de todo. Ya lo puedes utilizar para tartas, para cualquier postre, base de postres, para los vasitos estos individuales. Le añades un poquito de este bizcocho. Es un bizcocho que absorbe muchísima humedad. Por ello, tiene que ir siempre mojado. Este bizcocho no se puede comer así como un bizcocho de yogur, porque es muy seco. Así que, este siempre tiene que ir mojado en almíbar. Es el que se usa para las tres leches. Y es muy importante hacerlo correctamente para que absorba todo el almíbar que queremos darle. Podrás ver en el vídeo de la tarta selva negra, que he usado el bizcocho básico de chocolate, cómo el almíbar que le he hecho lo absorbe perfectamente. Eso es que tu bizcocho está correctamente hecho, que sea horneado perfecto, que la mezcla está bien y que el horneado ha sido bueno. El cremor tártaro. Yo te recomiendo que lo añadas. El cremor tártaro lo que hace en el bizcocho es que durante el horneado penetre el aire en el interior de la mezcla y ayude a crear esa estructura de burbujas y crezca correctamente. Por lo que para mí es muy importante. Pero si lo quieres obviar, puedes obviarlo perfectamente. Pero vas a notar la diferencia. Ahora vamos con lo que más os pasa, que es o que se hunda, tanto dentro del horno como fuera, o que se apelmace, que no crezca correctamente. Y te voy a dar muchos consejos para que eso no pase. Debes de tener todo esto en cuenta y verás como no te pasa. Todos estos consejos ya te los he dado cuando te subí el vídeo de bizcocho ligero de chocolate. Y volvemos a hacerlo con este, porque son exactamente los mismos. El batido de los huevos. El batido de los huevos debes de llegar al punto letra que te he enseñado. Si bates menos, porque yo sé que 20 minutos resulta pesado, porque si lo retiras antes de que esté en el punto letra, lo que va a pasar es que tu bizcocho se va a apelmazar y se va a hundir dentro del horno. La estructura de este bizcocho depende de los huevos. Por lo que el batido es primordial. La harina es muy importante que te asegures que contiene un 10% de proteína. En los supermercados, dependiendo del fabricante, te ponen a lo mejor harina de trigo, que es una harina común, y puede contener o un 11 o un 9. No contiene un 10. Fíjate siempre en la información nutricional del paquete. Ahí te indica cuántas proteínas contiene. Y así te aseguras que tu bizcocho no va a salir mal. Si tiene más o menos proteínas, tu bizcocho se va a hundir. Incorporar la harina en dos veces. Es importante para que no le pongamos peso a todo el volumen de huevos que le hemos dado. Lo vamos a eliminar, parte de ese volumen. Así que haciéndolo en dos veces, le echamos peso pero menos. Mezclar. Nunca lo hagas con la batidora. Si bates con la batidora, vas a eliminar ese aire del que hablamos. Siempre con movimientos envolventes. Y no tampoco te pases haciendo los movimientos envolventes. Tienes que hacerlo lo justo que la harina esté integrada. Para este bizcocho tienes que asegurarte de que no queda ningún grumito de harina. Porque es un bizcocho que durante el horneado no se disuelven. Y se te va a notar el pegotito de harina en el bizcocho en el momento que lo abras. También es muy importante mantener durante 20 minutos la misma velocidad del batido. Si tú empiezas a subir y a bajar, porque yo sé que cansa estar esperando. Por eso es bueno hacerlo en amasadora. Pero si tú empiezas a subir, no lo voy a subir un poquito para que vaya más rápido. ¿Qué haces? Que generas a la mezcla unas burbujas más grandes y otras más pequeñas. Entonces durante el horneado, tu bizcocho, ese horneado, se va a hornear inestable. Y es lo que va a hacer también que o se apermace o se baje. No le pongas papel vegetal al molde. Esta mezcla debe de agarrarse a las paredes para que se vaya formando. Recuerda que la estructura de este bizcocho parte de los huevos. Y debemos de tener un mimo con este bizcocho para que se nos suba bien y se nos quede bien y no se nos baje. Por lo que cualquier detalle es importante. Si pones papel vegetal alrededor, lo que va a hacer es resbalar, no se va a sujetar. Si te has fijado en mi bizcocho, al sacarlo del horno estaba bien pegado al molde. Yo he tenido que quitarlo para desmoldarlo. Eso significa que se ha agarrado bien, ha subido bien y no tenemos ningún problema. El horno debes de encenderlo como a mitad de batido de los huevos. El mío tarda 15-20 minutos. Así que calcula tú porque el horno tiene que estar caliente cuando termines de echar la mezcla al molde. No debes de tenerlo durante un tiempo, 15-20 minutos, hasta que se caliente el horno. Porque ese volumen va a empezar a bajarse y lo que no queremos perder en ningún momento es el volumen que le hemos dado a los huevos. Porque eso lo que ocasiona es que o se te hunda o se quede apelmazado. Durante el horneado no abras el horno hasta pasado 20 minutos. A los 20 minutos ya puedes comprobar con un palito en el centro y dependiendo de lo manchado que salga de mezcla, si sale poquito lo dejas 2-3 minutos y lo vuelves a comprobar. Si sale más lo dejas 5-6 minutos y también lo vuelves a comprobar. Y en el momento que salga limpio, tu bizcocho está hecho. También te puedes guiar porque el centro, lo que es el centro de todo el bizcocho, se dore más que alrededor. Eso significa que tu bizcocho ya está hecho. Si no lo horneas bien y lo sacas antes de tiempo, tu bizcocho se va a hundir. Pues ya te lo he dicho todo. Espero y deseo que te salga igual que a mí. Sigue todos los pasos, todos los consejos y me cuentas. Estoy deseando ver vuestras fotos de que os ha salido correctamente este bizcocho. Pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.